Música Esta nota le parecerá una payasada y es que el día de hoy, realidades del primer cuadro de la ciudad se convirtieron en un verdadero circo se trata de la peregrinación de los reyes de la risa de todo el estado y parte de la república quienes desde hace 20 años cumplen su caminata a la iglesia de Guadalupe pues cada año estamos con nuestra virgencita de Guadalupe somos parte de la fiesta del día del payaso la peregrinación para nosotros es muy importante venimos los compañeros que ahorita afortunadamente vinieron de toda la república mexicana los campechanos, los del interior pues estamos ya por entrar a la misa para gozar de un buen momento luego un buen convivio y por supuesto el magno evento que va a ser en la concha justica a las 5 de la tarde para todos los niños campechanos gratuito a los niños pues gracias por ser nuestros principales clientes los niños que piden a sus payasos, las niñas y ahorita pues el payaso ya es más versátil ya no nada más los niños los piden los piden los baby show, los piden los show de adultos los niños pues es la alegría de nosotros somos la alegría de ellos y ellos son la alegría de nosotros que se porten bien para la gente que se quiera dedicar de payaso pues necesita dos cosas muy importantes primeramente tener la facilidad de hablar, expresarse con chistes, sanos sin doble sentido y que pues es el valor de pintarse porque no cualquiera se pinta hay que saber antes de pintarse hay que tener algo para decir cientos de trabajadores de la diversión atacaron con buen humor y obsequios a los curiosos algunos en vehículos y otros a pie todos con dirección a la iglesia de Guadalupe saludando a grandes y chicos por las calles habían de todos los colores edades y profesiones después de unos minutos arribaron a la iglesia de Guadalupe donde realizaron cantos y bailes a la morenita del Tepeyano y así con la bendición mayor regresaron a sus trabajos para llevar alegría al pueblo campechano Noticieros Mayavisión Alejandra Chayres ¡Gracias!